Buenas ¿Hay alguien? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En este especial de directores de cine Escucharemos a Juan David Mejía Un realizador que ha trabajado en grandes producciones Y estará aquí En el set de proyectados Hablándonos un poco más de su trabajo audiovisual Destierra Pues Destierra es Es un corto No sé Creo que en este momento en el que vive Colombia No sé, me gusta mucho Como situarlo en este momento Como que en este preciso momento Es la historia de un niño que vive solo Se quedó sin familia Realmente no sabemos por qué Pero vive solo en una casa Sobrevive en una casa En el monte Y un día llega un ser extraño Como a la casa Y empieza a entrar a la casa Y él sin dejarse ver Lo que hace es como intentar sacarlo Como sea ¿Cierto? Y en este Como en esta dinámica de sacarlo Hasta el punto de Quizás Matarlo o no Surge No sé Un encuentro entre dos seres Que están No sé Creo que los dos Fuera Como del mundo un poco Creo que esta es la peor versión De sinopsis Que puede haber hecho De este cortometraje Pero Pero no sé Es por ahí Es un poco la historia Quizás del conflicto también Pero de una manera No sé Muy simple Este corto solamente Tiene esos dos personajes Hay un par de diálogos Casi todo es realmente Sin diálogos Pero tiene una fuerza Interna Los planos giran Y en torno Como a una sensación De que algo va a pasar Algo va a pasar Y lo pongo en el contexto De Colombia En estos momentos Porque es la posibilidad O no De No sé De reconciliarnos O no ¿Cierto? Es la posibilidad De abrazarnos O no Y la película Queda un poco abierta Al final ¿Cierto? Porque el 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 personaje adulto Que es el que llega Como de intruso A la casa Lo que busca Al final Es como Como relacionarse Con este niño ¿Cierto? Y pues hasta ahí Un poco llega Llega como la historia Hay una búsqueda Y también Como por el tema De la naturaleza Como es importante La naturaleza En este país Como marca La naturaleza También la vida De las personas Como todavía Seguimos siendo Igual Un pueblo Que hace muy pocos años Nos despegamos Como del campo ¿Cierto? Y así nos creamos Muy urbanos O citadinos Pues nuestros papás Y nuestros abuelos Sobre todo Los abuelos Pues vienen del campo Entonces no sé Es como una historia Que gira otra vez En torno a eso A mi me interesa Mucho siempre Ese tema De la relación De la naturaleza La vida En el campo La manera En como la naturaleza Marca los ritmos De las personas Y como es la gente También en el campo ¿Cierto? Como es su tiempo Como es su forma De vivir Y de reflexionar Y de pensar Entonces Destierra Es No sé Es una búsqueda De pensarnos Realmente Que tanto Podemos o no Juntarnos Y darnos ese abrazo Y no es un corto Realmente muy guerrilla O sea Lo hicimos con Unos recursos De presupuesto participativo Que es Más bien Ni digo Y en unas En unas condiciones Pues Nosotros habíamos Rodado en esa vereda Eso quedando en Matías En una vereda Que se llama La Pradera Y en esta vereda Antes habíamos hecho Un cortometraje Que se llama Fotosíntesis Con este mismo niño Y este Personaje El hombre Este corto También aparece En La muerte Del camajón Entonces No sé Fue como traer Dos Dos personajes Ajá Y juntarlas En una película Y no sé Realmente me gusta mucho Pues como lo que Lo que quedó de ahí ¿Cierto? Pero Pero no Así no se debía hacer El cine tampoco Pues como tan difícil Tan pesado Aunque a mí me gusta Pero al demás Al resto del equipo Sí Sí creo que Que fue difícil Pues hasta el punto De quizás accidentarnos De perder una mula Que se Un bolo Pero quedó viva Pero sí Fue muy luchado Pero yo creo Que eso hace Que uno vea Ese corto Y diga No, valió Valió la pena Cierto Valió la pena Mucho Mucho hacerlo Jason ¿Y esa mata qué? Esto es una tarea ¿Otra vez con eso? Jason Jason Vaya por más lemitas A la casa ¡Vita! ¡Jason no está! Jason ¿Y esta planta? Profesor Se dijo Que íbamos a hablar De las plantas De cómo se alimentamos Muy bien Jason Entonces Niño Solamente hay dos diálogos Y son del hombre El niño nunca dice Absolutamente nada Pero realmente No tiene necesidad O sea Pasa algo muy particular Con este niño Él se llama Sebastián Soto Y él es de Ahora vive en Barbosa Y es un niño Que cuando fuimos A hacer fotosíntesis Hicimos casting En la escuelita De la vereda Y no sé Es como de esos niños Plaga Que aparte Es como lindo Entonces como que Las niñas Lo quieren Pero también Es maldadoso No sé Es como una mezcla Muy bella En la infancia ¿Cierto? Y a mí La maldad infantil Siempre me ha parecido Como un tema Muy bonito Y este niño No sé Es de esos actores Que realmente No tienes que decirle No sé Es como muy orgánico ¿Cierto? Y lo disfruta Y es feliz Haciéndolo Entonces por eso Volvimos Como a Como a retomar Y ahí tengo también En la cabeza Otra historia Que solamente Pues cada vez Que la pienso Pienso es En el ya está Pues más preadolescente Pero no sé Creo que es Creo que si aquí Hubiera otras Formas De hacer el cine Este niño Hace rato Hubiera sido O estuviera Rodando muchas cosas Porque tiene una capacidad Muy No sé Como Muy natural De De interpretar De interpretar cosas De imaginarse cosas Y ponerlas Frente a una cámara Buenas ¿Hay alguien? La síntesis De lo que fue Caminantes Es eso O sea La Cualquier ser humano Es una película ¿Cierto? Cualquiera de nosotros Es una película Solo obviamente Que hay que tener Un tacto Y Y una manera De ver Para poder llevarla a cabo Y eso era lo que Nosotros hacíamos ¿Cierto? Irnos a la A la vida Y Vivir con la gente Compartir una comida Una cama Un techo Y decir Bueno A mi tu vida Me parece que es Una cosa maravillosa Vamos a contar una película Y sobre todo En el tema documental Siempre fue muy respetuoso De vos Como te quieres ver ¿Cierto? Por ejemplo En la muerte del camajón Siempre fue mucho así Porque Porque él era El jefe Finalmente ¿Cierto? O sea Entonces como que Siempre le dijimos Bueno Si a vos no te gusta algo De cómo estamos representando esto Volteémoslo ¿Cierto? Digámoslo de otra manera Nunca lo dijo O sea Nunca le pareció que Pero si en algún momento Lo hubiera hecho Lo hubiéramos cambiado ¿Cierto? Hubiéramos dicho Bueno Busquémosle otra manera Por esa búsqueda También de Entender que uno Está representando al otro Pero Pues el otro También tiene su mirada Sobre sí mismo Y es Pues sería un poco reprochable Pasar por encima de eso Entonces es una construcción Siempre en conjunto En estos momentos Por ejemplo Hay una película Que Se llama Negro el mar Es una peli en desarrollo Que la idea es que sea Pues como nuestro primer largo Y es sobre Arnaldo O Yola Redondo Que es un bohemio Un Un tipo muy talentoso Que hace música Que Compone sus canciones Que tiene una capacidad Increíble Pues como para Para lo musical Pero pues Que es un bohemio ¿Cierto? Que es Que el alcohol no puede Y Y se descontrola Pero es Una Un ser demasiado noble Y todo eso Entonces ahora Yo estoy en la dinámica De escribir Sobre este personaje Y pues hace poco Estaba en Isla Fuerte Y me sentí un rato Con él Como Ahí ve Esto es lo que yo quiero contar ¿Cierto? A vos ¿Qué te parece? ¿Qué quieres que metamos? ¿A quién ves? Como las personas Que te rodean en la película Y a partir como De conocer la vida Del otro No sé Se facilita más Escribir No sé Escenas Un guión Porque finalmente Es retratarlo a él Con mucho De mi percepción Sobre él Pero pues Es un retrato De lo intenta hacer Un retrato de eso Entonces Siempre es como En esa búsqueda De personas así Yo no sé La única vez Que yo he trabajado Con una actriz profesional Fue en un Proyecto en Bolivia La única vez De resto Es Es la gente Común y corriente Y hasta el momento Nunca he sentido Como que Uy La embarramos Y más cuando uno Quizás se va a interpretar Bueno ahora Con dos viejos Si tuvimos Pues como uno De los personajes Muy particular Porque era Sí A pesar de que Era el mismo Pues se sobreactuaba Siendo el mismo Entonces Pues era hasta bacano Cierto Mero aprendizaje Pues como encontrarse Con personas así Yo no digo Que no voy a trabajar Nunca con actores Profesionales Y todo eso Pero a mí me fascina Y me encanta Trabajar con gente Que no tiene Teoría Ni cuento En la cabeza O no actores Yo no sé Yo no me peleo Con los términos Es simplemente Gente que no Tiene un cartón De actor profesional Y Y lo puede hacer Muy bien Y no sé Me parece como Muy bello Esa relación Con la cámara De este tipo De actores No actores Es muy difícil O sea Es demasiado difícil Además porque Bueno Depende de lo que Uno quiera hacer Cierto O sea Producir Sina de guerrilla No Pues lo podemos hacer Y Y hay cosas muy bellas Que salen Del cero presupuesto Cierto Eso depende Pues como más de uno Lo que pasa es que Si tú quieres Producir un largo Y tienes la intención De que realmente El largo se muestre O haya salas Pues claro Tienes que tener Unas condiciones Técnicas mayores Y económicas también Y si no te ganas Una beca Y si no te ganas Un fondo Porque hay mucha Competencia O porque No sé Porque quizás Tu proyecto No sé No es Tan chévere Para el jurado Como otro Pues es muy complicado Entonces Si fuéramos Hacer un análisis De cuántas películas Hay en estos momentos Acumulando años En un papel Porque no han conseguido Los recursos Creo que Tendríamos una cantidad Muy larga Porque si bien Hay condiciones Interesantes Es obvio No es una industria Cierto Entonces no hay Alguien que te lea El guion Independiente de los fondos O no te diga Listo Vamos a hacerlo No hay esa Esa dinámica Y creo que Nos vamos a demorar Mucho tiempo Para que en Colombia Ya digamos Que una industria De ese tipo Pero pues no sé Es como el principio Igual de algo Pero igual Eso también es una Una ventaja Cierto Y es que Cuando el cine Y sobre todo El cine en Latinoamérica Que no ha sido Digamos que Que no se le ha facilitado Por sus condiciones Económicas Por ser Latinoamérica Por las realidades De los países Pues también Eso ha hecho Que el cine Latinoamericano Sea demasiado diverso Pero también Demasiado creativo Y demasiado recursivo Porque si uno mira Todo el cine De los 60 Y de los 70 Era mucho más difícil También hacerlo Porque pues era Fílmico Y aún así Se hizo Un cine increíble Cierto Y movimientos Cinematográficos Que marcaron La historia Del cine mundial Hoy Hoy no hay movimientos Cierto Hoy no hay pues Como movimientos Así por lo menos En Latinoamérica No hay No realmente No hay como movimientos Ya en el mundo Desde lo cinematográfico Es más Figuras De directores Productores Cosas así Pero entonces Sí Cuando Cuando no tenés Tantas facilidades Y realmente Amás lo que haces Pues alguna forma Se va a encontrar Para hacerlo Y pues eso También es muy valioso Tantas Saludas Tantas 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 ¡Gracias! Pues destierra, por ahí en unos 15, 20 días debe estar listo pues como el tema de color, debe estar listo pues como ya lo que empezamos a hacer es enviarlo a festivales, pues como todo este año que se viene y el otro. Y aquí pues funciona así, o sea toca enviar los festivales y si en los festivales le va bien pues aquí ya se interesan por verlo, pero igual más que eso es como nosotros sí le vamos a meter mucho énfasis y le hemos metido mucho énfasis a los cortos con el tema de los festivales. Pues es por un lado porque pues lo pueden ver otros públicos, por otro porque si vas a un buen festival te puedes ir a viajar con tu corto y ese tipo de cosas, ese tipo de encuentros sí que te enseña. A veces más como moverte en este mundo que cosas pues como del ser, bueno, ese tipo de cosas, pero es valioso. Entonces ahora con destierra, con dos viejos, tenemos pues como toda esa dinámica de exhibición, de festivales, de hacerle mucha fuerza pues digamos que un poco gracias también a estos recursos asegurar algo porque pues eso es otra cosa, pues si no tienes plata no puedes mandarlo a festivales y nada de eso. Entonces ahora viene pues como esa dinámica con estos cortos y a seguir produciendo, pues no sé, como que este año pues empezó bien, como con el tiempo ocupado, entonces hay que seguir como con esa fuerza, hacer todo lo que uno tenga en la cabeza. Yo creo que una de las ventajas últimas del cine colombiano es que ha sido diverso y otra creo que es que ha dejado un poco la urbanidad, ¿cierto? Y el cine colombiano mucho en el cortometraje y también en el largo, si ha ido a las regiones y ha empezado a retratar esa Colombia, no sé, más rural, más campesina, no tanto como quizás se debiera, pero ha girado en torno a esto, ¿cierto? Y a veces es una motivación también paisajística, pero hay películas que detrás de eso han logrado decir cosas realmente muy poderosas para este país. Y yo creo que afuera el cine colombiano se está viendo bien, pero yo creo que no se puede engañar tampoco a la gente diciéndole que es, o sea, por lo que pasó con el abrazo de la serpiente, entonces ya nos ven, o sea, eso es una película y las demás realmente no tienen, digamos que no están teniendo esa gran difusión. Todas las películas que hay en Colombia son muy pocas las que van a, digamos que a festivales de categoría que son los que permiten que se exhiban y vuelvan aquí con nombre para que la gente pueda ir a salas. Todavía no hay eso, ¿cierto? Todavía no hay como ese reconocimiento como una cinematografía nacional, yo no sé, yo no me atrevería a hablar de cine colombiano como una forma de narrar, porque realmente no hay un movimiento. Hay, qué bueno, muchos directores y directoras ahora haciendo cine y haciendo cine que, no sé, a mí hay películas que me gustan mucho, hay muchas que no, pero han habido películas que yo digo, qué bueno que eso lo haga alguien en este país, ¿cierto? Qué bueno ver un tipo de cine así, así sea, así la sala tengamos dos o tres al lado, ¿cierto? Pero, pero pues hay que seguir, ¿cierto? Eso es como el principio. Pero sí creo que el nivel, no sé, la percepción quizás desde afuera sí se ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, eso, eso que usted hace, se ve, se ve muy raro, porque si es que ya sí es que es, parece como, como luego, así, ¿ve? Sí, 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 no, así, así está bien, así está bien, pero entonces, mire, vea, vamos a entrar. Colo, no se te deja más a casa, ahí, no, ahí en la ventana, ahí usted normalmente va a coger la muñeca, ¿listo? Para que él pueda pillar, ¿sí o qué? Entonces vas a mirar al colo despacio, despacio, llegue, 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 llegue y esté como mirando a ver ese man que es lo que va a hacer, ¿sí o qué? Porque él va a hacer como a coger la muñeca y queda rabia que coja la muñeca, entonces no solamente lo mirar, mire como la muñeca y mirar ese man que va a hacer, ¿sí o qué? Entonces, pero, ¿sí o qué? Y míralo por ahí unos 12 segundos y sale pintado, pero cuando va a salir sale, o sea, no es que salga así, sino que funda la vuelta y se va, ¿listo? Caminando o corriendo. Sale corriendo, a ver cómo se llama. Escena 13, planos 2,3. Acción. Corce. Corce. No, no, no. Posiciones, todo el mundo. Vamos a grabar de nuevo. ¿Sonido bien? Sí, señor. Rueda, cámara. Rueda. ¿Sonido? Rueda. Escena 23, plano 1, toma 1. Acción. 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 Escena 25, plano 2, toma 2. Espere, espere, espere. Pásame ese trapo. Gracias por seguir conectados con esos especiales de directores de cine que está realizando proyectados. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!